Esta semana revisaremos un ejemplo de estudio de recepción de una de las series norteamericanas más vistas alrededor del mundo. Antes de hacer un análisis de recepción, es necesario recordar las preguntas guía. ¿Qué hacen las audiencias con lo que ven? ¿Cómo lo interpretan? ¿Y por qué razones lo ven? Es útil revisar, por ello, un ejemplo que tomará como referencia el análisis de recepción de la serie Friends. Esta serie estuvo al aire durante 10 años, desde 1994 hasta el año 2004, y tuvo éxito en varios países del mundo. El estudio propone que los mecanismos de recepción de los programas audiovisuales combinan aspectos relacionados como el placer estético e intelectual, al que llaman taste, y el gusto, al que llaman liking, en él se concentran los aspectos afectivos. El placer estético o intelectual es la valoración positiva de un producto debido a sus características y o calidad. En cambio, el gusto o liking se refiere a preferencias personales de una audiencia hacia un producto televisivo por las que se obtiene un placer o disfrute afectivo o emocional. En el caso del ejemplo, se investigó a la audiencia de la comedia Friends en España a través de tres técnicas, encuestas por internet, entrevistas a profundidad y grupos focales. Algunos resultados relacionados con el liking mostraron que varios de los entrevistados no se identificaban con los personajes, es decir, no querían ser como ellos, sin embargo, expresaban palabras de cariño hacia ellos, una especie de familiaridad. Además, se determinó que los personajes despertaban emociones fuertes en las audiencias, y en algunos casos, al ser los personajes tan estereotipados, las audiencias reconocían en ellos la presencia de sus manías o pequeños defectos, con frases como yo soy como tal personaje o descubro que me parezco en algo concreto. El liking no solo incluye emociones hacia los personajes, sino hacia el universo representado en la serie, es decir, esas realidades a las que a las audiencias les gustaría acceder. Se propone entonces que para entender a las audiencias, se debe comprender la doble faceta del concepto de gusto. La primera, que es la emocional, es decir, el liking, y la segunda, que es la intelectual y se denomina taste. Queda claro que las personas construyen una relación con los productos comunicacionales que consumen, desarrollan una relación particular con los personajes. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando vemos las dos versiones de un mismo producto comunicacional? Lo más probable es que no logremos jamás aceptar a los nuevos actores que interpretan a los personajes con los que ya construimos una relación cercana. Eso le pasó a varias personas que vieron primero Breaking Bad, y luego conocieron a Metástasis, la versión colombiana de esta serie. Lo mismo ha ocurrido con novelas de gran alcance como la famosa Betty la Fea, versión original colombiana. Se hicieron de esta serie otras versiones, entre ellas la realizada en México, que se llamó La Fea Más Bella. Quienes ya habían visto la versión colombiana no lograban generar gusto o cercanía con otras versiones nuevas. En resumen, muchas personas pueden ver o consumir un mismo producto comunicacional, pero sus miradas pueden ser distintas. La forma de receptar un producto comunicacional depende de la persona, es decir, de su contexto, sus ideas y sus posturas previas frente al tema, su edad, su género, entre otros factores. Las personas construyen una relación particular con los productos que consumen, con sus temas y personajes. Piensen, por ejemplo, en alguna serie que marcó su niñez y que quizá hoy vuelven a ver y descubren que en calidad de contenido y producción no es lo que pensaban. Sin embargo, la asocian con una etapa de su vida y recuerdan con cariño a varios de sus personajes.